Hola a todos, mi nombre es José y bienvenidos al capítulo número 4, si mal no recuerdo, de esta serie de Diablo. ¿Qué ha pasado? Desde el capítulo anterior, desde el número 3 hasta este, grabé un capítulo número 4, pero seguíamos en las mismas condiciones. O sea, no estaríamos pegando absolutamente nada y lo que he conseguido ahora es un par de sets nuevos. Tengo esto, que ahora me permite tener doble cantidad de pociones. He leveleado bastante, he leveleado bastante, hay como una hora y dos horas, pongámosle más o menos, por encima de lo que se vio anteriormente. Tenemos muchas chances de golpe crítico, de daño crítico, mucho attack speed. Mucho attack speed, attack time 3.36, 160. Esto pega muchísimo más, conseguí esta espada, que esta espada la verdad que golpea muchísimo más. Conseguí un waypoint y me dieron la misión esta de la taberna de Ogden. Que la vamos a leer ahora, a continuación. ¿Ve? Nos dieron esta misión, de la taberna de Ogden. Y lo que vamos a hacer hoy, es tratar de matar al carnicero, por lo menos al carnicero. Ya que tenemos un poco más de velocidad de golpeo. También desbloqueé la catedral en nivel 4, como para salir. Pero lo primero que vamos a hacer, es tratar de ir a por el carnicerete. Vamos a poner esto así. Vamos a tratar de hacer el carnicero y el rey Leoric. Y vamos a tratar de pasar... Como ven, pega muy rápido. Hace daño del trueno. Los que aparecen ahora son arqueros. ¿Ven? Ahora va a pegar mucho, muy fuerte. Y muy rápido. Sobre todo rápido. Y esta espada lo que tiene es posibilidad de knockback. Otra cosa que no teníamos. Y otra cosa que aprendí, es que si apretamos control una vez. Ven que pega muy rápido. Pega casi como a la velocidad del carnicero. Entonces... Oh, una opción. Tiene 20% de probabilidad de knockback. Sash, no me interesa. Mana potion. Oro. Pega fuerte. Rápido. La verdad que... Hola. Ven que ya es otra historia. Si bien no pega tanto... Como el hacha. Oh. A ver. Este Sash es peor. O sea que... Fuera. Esta clock me interesa, eh. Y espada corta. 2 a 7. No. Es rápida. Es rápida. Porque ya la podríamos llegar a usar contra el carnicero. Apretando control una vez. No. Aparece como si fuese Diablo 2. Ven. Barril. Y así. Una sola vez, eh. Yo lo dejaba apretado y por eso aparecía y desaparecía. Era un desastre. Pero es un solo toque. Y eso. Vamos a farmear un poquitito hasta encontrar lo de... Y en ahí tenemos otro especial. Siempre tratemos de pegarle el primero a uno de esos. Un Rax. Un Rax sin alguna basura. Lo que yo tengo es una cimitarra. Ven. Un anillito. Acá está. Lo de el carnicero. Sí. Vamos a limpiar esto. Y vamos a intentar ir a por él. Aparentemente el juego lo que quiere es que farmemos bastante, eh. Porque un horita y pico de... Un horita y pico de farmeo... Es un montón, eh. Es un montón. Vamos a ir por acá. Esto lo estoy haciendo más que nada para que si salgo... Y tengo que tirar un portal, eh... No me maten en el intento. Es simplemente una seguridad. Venga. Hay que yo pueda tener una... Una vía de salida. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. En teoría... A ver. Glider Armor. Speaket Cloud. Podríamos ir de una escapada al pueblo. Vender todo esto. ¿No? Vamos al pueblo. Vendemos esto. Por ahí hay algo que nos sirva. Lo dudo. Por ahí el anillito nos sirve. Hola, mi amigo. Vendemos un tiempo y escucha. Primero... Sí. Bien. Y ahora miramos. Espada corta. Añade fuego. Cuatro de vitalidad. Uno de todos los atributos. Esta es buena, eh. Una de todas las atributos. 39 de nice armor. Y tres de destreza. Esta la podría haber tirado. Más seis de chance of heat. 17 de knockback. Cuatro de magia. Este es de mago, ¿no? Sí. Más tres de la magia. Es casi todo el set de magos. Bien. Te voy a vender un par de cuestiones. Esta es buena, ¿eh? Porque uno de todos los atributos es mucho. Esto es una basura. Esto también. Y el anillito. Más dos a la fuerza. Chance of heat más ocho. Cuatro de magia. Resistencia al fuego. Le vamos a vender este. Porque no me interesa. Opa. Salen una cantidad, ¿eh? Vamos a cerrar esto. Nos vamos a poner este anillito. Esto es armor class 16. A ver este. A ver, a ver, a ver, a ver. Armor class 17. Y esto que me hace. Esta es la que le vendí yo. Gray armor of Tawin's two-letter armor. Half... Resistencia... Half-free situation. Me... No me interesa. Esta sí me interesa, ¿eh? Resistencia al frío. Y esta me da hit recovery. Voy a comprar esta. Y le voy a vender... Esta. A ver si cambio el avatar. Cambiamos de avatar, ¿eh? Guarda. No tiene muchos avatars este juego. Así que... Disfrútenlo. Disfrútenlo porque vamos a estar así durante... Háganse uno con esto. Porque vamos a estar así un buen rato. Bien. A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Ya tenemos un poco más de armadura. A ver. Tiramos un portal acá. Y vamos a ver qué podemos hacerle al carnicero. Recuerden. Estamos en nivel 12. La última vez que habíamos venido fue nivel 8, más o menos. Así que... Espero que podamos hacerle algo, ¿no? Sí, a esto además le erramos. Le erramos mucho, ¿eh? Como que se escabullen mucho, ¿no? Una dagger. Vamos a tomar una potis. Una potis loquis. No te acerques al fuego, hijo del mal. Guau. Qué tesoro, ¿no? Por acá. A ver, a ver. A ver, a ver. Que esto ya me está gustando. 20 piezas de oro. Guau, señor carnicero. ¿Qué cantidad de cosas tiene usted? A ver. A ver, a ver. Vamos matando. Yo creo que vamos a montar un poco mejor. No me dio nada. A ver, 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 a ver. Una daga o una de esto? Vamos a atraer a los muchachinos. Trata de matar a los más que podamos. ¿Hay una tormenta afuera? Interesante, ¿eh? A ver. A ver. Ven, chiquito. Me tiré a la cinemática. Perfecto. Y a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Ahora sí. ¿Ven qué? Ahora por lo menos yo le pego... ...más veces. Esto es otra historia. Saco poco. Pero le pego mucho. Bien. Sí, señor. Sí, señor. ¿Dónde lo pones? ¿Dónde lo pones? ¿Dónde puedas? Libro. No lo quiero. Capa. Y el cliver. El cliver que es súper grande. Ah, está cloak. No la necesito. Hunter's Bow. Bien. 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 Quilted Armor. 12 piezas de oro. Perfecto. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Hemos hecho el carnicero. Muy bien, señores. Claro, le falta mucho daño. Está muy desfasado. Que creo que pasaba antes. Creo que antes pasaba. Pero no tan... No tan marcado. Creo que antes no era tan marcado. Ahora me parece que es un poquito más... Más complicado el asunto. Antes... Antes lo podías matar. Ni bien llegabas. Creo, ¿eh? No me acuerdo. Capaz que nada. Capaz que no se podía y... A ver. Durabilidad. 12. Dura nada. 10 de fuerza. 10 de fuerza. Es a dos manos. Es rapidísima. Pero tiene muy poca durabilidad. El arco... Está bastante bien. Esto más o menos. Esto menos 7. Esto no da nada. Y esto tampoco se le... Le vamos a vender todo. A ver. Bueno, el hacha del carnicero me la puedo quedar, ¿eh? Me la quedo como trofeo. Acá. La cleaver. La podría vender. Tranquilamente. Pero me la voy a quedar. Vea. Repárame todo el equipo. Y vamos a venderle todas estas cuestiones. Esto no se lo vendo a él. El casquete este... Es mejor de armadura. Armor Class 6. Sale 5000. No. Este Armor Class 4. Y este Armor Class 6. Es una subidita, ¿no? Es una subidita. Pero bueno. No importa. Vamos a comprar unas pociones. Dame. Listo. Vamos a ir con la Brujita. Y le vamos a vender un par de cosas. Con Adria. Vamos para allá. De esta manerita. Ahora sí, Dios. Ya me estaba poniendo mal. Ya el... El... La mierda por las cosas, ¿eh? Y... Comprar. Voy. Ah, tengo lugar ahí. Cuatro. Vamos a comprar. Vamos a poner esto así. Esto así. Así. Y así. El maná... En realidad, no tengo nada que use maná. Aprendí el hechizo ese de Firebolt. Porque sí. Pero no pega nada. Y se me acaba súper rápido. Así que... Básicamente, listo. Bien. He hecho... El tema del carnicero. Ah, vamos a hablar con el... ¿Una vaca? Me había olvidado que había vaca. Es verdad que hay vaca. Creo que eso inspira... Va. Eh... Listo. Al matar al carnicero, este desaparece. Voy a ir al... Waypoint... 2. Porque el otro día me apareció acá en la catedral, creo. No. Vamos a la catedral, nivel 2. Vamos a ver si encontramos... Eh... La puerta al nivel 3. Va. En realidad podemos mirar por acá... Que seguramente va a aparecer lo de Leoric también, eh. Es muy probable. Es muy probable que lo de Leoric también aparezca acá. Y sacamos... Sacamos dos misiones de una. El otro día había aparecido por acá, ¿no? Acá está la bajada, al nivel 3. A ver. Ya debemos estar por subir el nivel, eh. Porque matar al carnicero debe dar bastante experiencia. Nada. Esta espada la verdad que fue la salvación, eh. Haber subido el nivel también. Pero... La espada... La espada lo cambió todo. Porque el hacha pega, pero esto... Esto no sé. Creo que saca los estados alterados de... ¿Un anillo? ¿Son un anillo? Antes estábamos reentrenados para escuchar, eh. Porque no se veía nada. Y no podía aparecer... El temita de... El temita de... De... De ver. Eso es del mod. Que se pueden ver las cosas que se caen. Son exclusivos del mod. Antes tenía que tener... Uno tenía que tener el oído entrenado. Y después ir pasando todo el tiempo. Bien. Si Leoric no está en el nivel 2... Puede llegar a estar en el nivel 3. El otro día aparecieron los dos juntos. Ah, ustedes no lo vieron. Bueno, en el capítulo este... Que no grabé. El 4 este que no salió, ni va a salir. Eh... Sí, acá está. ¿Ves? Estaba así. El carnicero y al lado de Leoric. Vení, 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 chiquillos. Vení, vení. Vení. No te vayas. Vení. Tengo algo para vos. Recuerden que tenemos también aquí... Bueno, ahora sí. Matamos... Opa. ¿Cómo estamos con las cloaks, eh? Cloaks? Que no me sirven para nada. Básicamente. Ah, no. El pasaje de agua es esto. El pasaje de agua. Eso ya está hecho. Lo de Leoric es muy parecido, eh. Entonces, si no está acá. Está en el nivel 3. Vamos para el nivel 3. Una poti. Bien. Listo, 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 listo. Un anillo. Ah, era un anillo. Era un anillo al final. Sabés que lo ha agarrado ahí en... Lo manoteía la pasada. Bien. Ah. Lo que me apareció el otro día jugando... Sí señor. Fue... Leoric en dos lugares distinto. Leoric en nivel 3 y Leoric en nivel 4. Mirá, acá está lleno de arquero. Como no podría ser de otra manera. Vamos a hacer una juntadita. Vamos a hacer así, una limpieza. Pero también me mató un no sé qué acá. Ah. Esa... Me pongo contra la pared y me lo banco a todo. Me pongo contra la pared y me lo banco a todo. Que te parto la cara, eh. Te parto la cara. Chaval. Una cantidad de mierda que agarré en un momento dado. Un arco en algún momento. Ay, cago. Un arco en algún momento va a venir bien. A ver chico. A ver. No vieron. Ustedes no vieron porque estaban acá atrás. Pero cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que soy un desfase ya. Es que el guerrero tiene que ir a espada, eh. Eso del hacha está todo bien. Para romper un poquito de cabezas, pero... Un guerrero tiene que ir a espadas. Cloak. Una cantidad de cosas que tengo. Esto lo tiro. ¿Tengo identify? Para su red. Toon portal, toon portal. Vamos a ver si logramos identificar el lugar del Eurik. Y... No puede, eh. No puede creer. Si logramos identificar el lugar del Eurik. A ver chiquitín. Y vamos al pueblo. A vender estas porquerías. Que nos han dado. Vení chiquito. Vení. Vení, vení, vení. Ahí está. Así se hace. De esta manera. Voy primero a los arqueros. Porque... Una vez que los mato. Ah. Tenemos uno loco acá. Skullfire. Vení, vení. Vení chiquitín. Corre mucho, eh. I have no room. Book of War. ¿Ese es el libro del Toon Portal? Ese es el libro del Toon Portal, me parece, eh. Me voy a ir por acá. Me voy a ir por acá. Porque si ese es el libro del Toon Portal, lo quiero. Mmm... A ver. A ver, a ver, a ver. A ver chiquitín. Al final, juntar oro es meh. Si te pones a pensar. Ganás más... Vendiendo. Que juntando. Porque juntar es nada, básicamente. A ver si encontramos lo de Leoric. Y nos vamos a cosas. Ese Book of War, lo voy a guardar, eh. Porque si es el de... Si es el de... El de la ciudad. Lo quiero. Lo quiero muy fuerte. Me acuerdo de estas habitaciones, eh. Llenas de oro. Me acuerdo, me acuerdo. Me comía... Ah, por allá abajo. Tiene que estar acá abajo. Seguro. Ah, pica de nariz. Acá está la bajada. Eso no me interesa. Está en el otro nivel, Leoric. No lo vi, ¿no? Casi que puedo ir al nivel 4. Ah, puede estar allá arriba. Puede estar acá arriba. O ahí arriba. Lo dudo, eh. Lo dudo, eh. Porque si no fui... Hay alguno. Hay alguno. A ver, un cachitito. Ah, estoy, 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 estoy. He vuelto, he vuelto. No, desesperen. Bueno, muchachos. A ver. A ver. A ver si me dejan un poco en paz. Qué pedazo de bukaque que me están haciendo. Me parece que... Me parece que... Este chico... Este chico, Leoric, está en el próximo nivel. No, por acá. A ver si está allá arriba. Si no está allá... Que me parece que no. Vamos a ir abajo igual, eh. Vamos a ir abajo, seguro lo encontramos. Acá. Bajemos al nivel. Y vamos a hacer así. Tiramos esto. Y nos vamos. Y ya volvemos. Vamos a identificar alguna cosita. El anillo... Igual que el que tenía. Está todo el día... Chambullando con el otro, eh. Trey. Reparame... No, esto no. Vender. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Chau. Y el anillo... Dos de fuerza. Tampoco. Trade. Este que tiene... Uno de la vitalidad. Y este no tiene nada. Vamos a vender. Y... A comprar. Ahí está. Si tenemos uno que no tiene nada. Y uno que tiene un poco... Usamos el que tiene un poco. Ahí está. Así. Y así. Y así. Y así. Y este... Bucos Warp... Lo dejamos acá. Perfecto. Vamos a recorrer un poco. Vamos a hacer un capítulo largo. Va a hacer un capítulo y largo. Pero vamos a ver si podemos hacer Leoric también. Ya empiezan las capillas, eh. Bien. Ahora todo cuesta dos golpecitos. Todo chico. A veces puede pasar que no aparezca Leoric, eh. A mí me ha pasado. Me ha pasado. Me ha pasado que a veces no aparece. De hecho, la primera vez que me pasé el juego, no hice Leoric. Tampoco es la locura, eh. Nos da una corona bastante... Una corona bastante mierda, eh. Uy, lleno, hijo. A ver. Es simplemente por el hecho de matarlos. Es decir, bueno, tengo los... Los voces principales del Diablo 1, ¿no? Pero aparte... Nada. Nada, nada. La capilla. Recuerden, siempre primero los de rango. Y después, a los otros. Y después, a los otros. ¿Dónde está? Estos Overlock son, creo, del... Por acá tiene que estar la... Sí, acá está. ¿Qué ha pasado el nivel, eh? He pasado el nivel 3. Muy bien. Esos Overlock son de la... De la... Puede... De... De Auden. Del ternero. A ver. Vamos a hacer un paracuest al final. Vamos a darnos acá. Dos a la fuerza, dos a la destreza y uno a la vitalidad. Y metamos esta para festejar. A ver, a ver, a ver. Garba del débil. Te voy a partir la cara. ¿Este aparecía acá? Yo pensé que no aparecía acá. Tiene la cara de un hechazo. A ver, Garba. Este nos da la pata ahí. Creo que la pata se le da. Tenemos que ir a hablar con... Con Wirst, ¿no? El muchachín. A ver. Es que pegamos mucho menos. Claro. Con razón no podemos meterlo. La señal del tornero. La señal del tornero. A no ser que esté por acá. Es que tuvimos el encuentro, locos. Opa, opa. Vamos a ir de una escapada. Y volvemos. Porque podemos hablar creo que con Wirst. A ver. A ver donde orden. Gracias. 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 Dame. Creo que este casco está bastante bueno. A ver. Dos a todos los atributos. Sí. Este casco. Está bueno. Vamos a venderle esto. Armor Class 26. 22. Claro, porque es especial. Armor Class 34. 20.000. 1000. Fuuu. Fuuu. Vender. 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 16. Sale 20. Madre mía. ¿Cuánto me ha puesto? 1000. No. Me lo tomo. Me lo tomo. Está un portal. ¿Viste? Tengo un Identify. Bien. No sé si no tengo que ir a hablar con Wyrst. Que está por acá atrás. Acá. A ver. También tengo activada la piedra mágica. Vamos a volver. A ver. No corto ahora. Ya sé que vamos 45 minutazos, ¿no? Pero no corto ahora. Ah, me tiene que reparar. Ya me he olvidado. No corto ahora porque si no tendría que volver a hacer todos los niveles. Entonces. Entonces prefiero dejarlo así. Terminar ahora. Lo último. Encontrar el nivel 5. Y después arrancamos directamente desde ahí. Bien. ¡Suscríbete! ¿Qué hay adentro? Es el que vigila la bajada. Si venimos con el cartel, ahora ya no lo tenemos, pero si venimos con el cartel, lo que hace es que nos da una pequeña charlita de por qué le robamos el cartel y toda la historia. Y nos abre esta sala, llena de bichejos. Sí, no me importa. quiero ver si puedo hacer y que tengo acá, que agarre esto no me interesa, el anillo si me interesa bastante pedero bastante malillo quiero ver el gran tomo también, leerlo con ustedes acá está el waypoint al nivel 4 esto quería leer esto, el gran conflicto tomo la atención y asegúrate de las cosas que están aquí porque son la última legación del Haradrim hay una guerra que se rara incluso ahora que se rara un poco de la historia que se rara un poco de la historia dos bandos, el bien y el mal, luchando constantemente y ninguno cediendo el terreno básicamente ahí tenemos la bajada al piso 5 que ya cambia de tipo de nivel y en esta tirada pareciera que no nos ha aparecido Leoric a ver si está por acá lo dudo y por acá está Garbad a ver una capa medio bueno ahora sí lo vamos a dejar por acá 49 minutazos voy a ir al pueblo inventario vamos para las casas logramos matar el carnicero una cosa lograda logramos hacer la misión de la taberna de Ogden que este casquito después cuando obtengamos uno mejor lo vamos a mejorar hemos mejorado bastante tenemos bastante daño estamos en nivel 13 así que muy 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 bien un capítulo esta vez sí productivo espero que les haya gustado like favoritos comenten y nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima chau